Estamos aquí en la Plaza Morelos, aquí en el Zócalo de Atoyac de Álvarez, en esta presentación de la festividad alusivo a nuestros fieles difuntos, con los diversos altares que por parte del Ayuntamiento ellos colocaron y fueron hechos, bueno, más que nada por los diferentes departamentos que están ahí dentro del Ayuntamiento Municipal, el día de ayer estuvieron colocando, pero bueno, recibió un poquito la lluvia y no tuvieron tanta diversidad debido a la situación de la lluvia, fue un poquito difícil, así que bueno, ustedes pueden observar aquí en el obelisco de Lucio Cabañas Barrientos ahí el altar que es alusivo, ¿verdad?, para conmemorar a nuestros fieles difuntos, hoy día primero, día de los angelitos, donde se ofrenda preferentemente a esos pequeños que han fallecido, así que bueno, ustedes pueden checar algunos altares que son hechos por parte del Ayuntamiento Municipal. Fuimos a hacer un recorrido ahí al Panteón de Atoyac, breve, por cierto, porque el día de mañana sí vamos a dedicarnos un poquito a hacer un recorrido, ya que el día de mañana es el Día de Todos Santos, ¿verdad?, hoy corresponde a los angelitos, así que recuerden que estamos en el Zócalo de Atoyac de Álvarez, a través de nuestra página de turismo atoyaquense, tanto grupo, cuenta Facebook y página, ustedes pueden agregarse, gracias a la gente de los diferentes países de Alemania, gente de Francia que nos sigue, gente de Italia también, gente de Estados Unidos, de Canadá, que nos están siguiendo día a día, gracias por los comentarios, gracias por todo lo que ustedes pueden proporcionar a través de nuestro...